Como cada lunes, nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para hacer el análisis de las noticias más importantes de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. Se han cumplido cuatro meses de la rebelión ciudadana y las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega continúan en diferentes partes del país para exigir el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. Mientras tanto, el gobierno ha respondido haciendo contramarchas y actividades similares a las de los ciudadanos autoconvocados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la represión no cesa y que Nicaragua todavía no retorna a la normalidad. El régimen de Daniel Ortega ha bloqueado el trabajo del Meceni y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos emitió un comunicado en respuesta al informe evaluativo divulgado por la Cancillería de la República, donde señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa de manera parcializada. La doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIC, hizo un llamado a no dejar que el organismo de la OEA sea expulsado del país. Yermo, antes de comenzar con este análisis de las noticias que ustedes han seleccionado del observatorio, es importante comentar la noticia que se conoció el fin de semana sobre una supuesta presión de parte del gobierno para que el noticiero Acción 10 del Canal 10 cambie su rumbo editorial. Hemos visto que desde que se agudizó la represión y aumentaron las protestas en Nicaragua, la línea editorial de ese noticiero cambió para dar cobertura a todos estos hechos. Fue la noticia que estuvo circulando a través de las redes, incluso la información la ofreció artículo 66, dando detalles de quién era el emisario del gobierno, que se había entrevistado con la presentadora o la conductora del programa matutino de la revista, a Jocelyn Medrano, en donde le había expresado que deberían de cambiar su política y que incluso él pronto iba a llegar a asumir la dirección que hoy tiene Mauricio Madrigal. Si eso se está dando, creo que el gobierno está ejerciendo una presión fuerte, pero me parece que no debería ser aquí, porque el gobierno quien ha tenido una comunicación fluida es con Ángel González. Lo que sí se sabe es que quienes determinaron el cambio a solicitud de los periodistas de Acción 10 fueron precisamente los directores de noticias que radican en Miami. Es decir, no fue una decisión interna del gerente general Carlos Pastora, sino que fue desde Miami a solicitud de los periodistas nicaragüenses, porque recordad que hubo un día en que el noticiero no salió en vista de que ellos dijeron que era absurdo que el noticiero de mayor audiencia nacional apareciera descolocado de todo lo que estaba ocurriendo en el país. Y es tan cierto lo del noticiero más visto de Nicaragua, que el presidente Ortega se lo reconoció expresamente al periodista argentino Andrés Oppenheimer. Como sea, es bastante creíble que haya esa amenaza o esa pretensión del gobierno de la República. Está por ver cuál va a ser la reacción de Ángel González tomando en cuenta la importancia que está teniendo ese noticiero para una gran cantidad de personas que se informan a través de Acción 10. Noticiero que además está, cuya redacción no solo está sufriendo este tipo de asedios, sino que uno de sus reporteros corresponsal en el norte del país ha tenido que fugarse de Ginoteca por la persecución de grupos paramilitares de la Policía Nacional precisamente por la cobertura que él estaba desarrollando de la violencia desatada desde el Estado en ese municipio del norte. Sí, Francisco Rivera. Creo que no podemos obviar que él estaba trabajando hasta antes de la protesta en Canal 8. Y luego, cuando se dieron las protestas, él renunció, fue el primero dentro de esa fuga que hubo y de renuncias en el Canal 8, fue el primero en poner su renuncia, aduciendo precisamente que no estaba de acuerdo con la política informativa y editorial del noticiero. Luego, sí, él habló de que estaba siendo perseguido y señaló directamente al alcalde de Ginotecano, Leonidas Centeno, de ser quien había iniciado una campaña para desprestigiarle y para tratar de amilanarlo. Lo cierto es que si nosotros vemos, Carlos, y analizamos lo que es el mes de agosto, nos vamos a dar cuenta que el gobierno ha persistido de alguna u otra forma en una política de acoso contra los periodistas. Yo creí que la marea venía a la baja, pero cuando uno analiza, y es parte del trabajo que nosotros hacemos en el observatorio, cuál ha sido el comportamiento real del gobierno durante el mes de agosto, te encontrás con varios hechos. Te encontrás, primero, el caso de Roberto Collado, que fue objeto de una cacería en la ciudad de Granada. Luego, la denuncia de los periodistas de Radio Corporación, que incluso ya pidieron medidas precauturales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto es que... También está el caso de la periodista alemana enviada especial de un diario suizo. Sí, es que eso vamos a ver aparte, ¿verdad? La trascendencia. Estamos hablando a nivel interno. Después tenés el caso del periodista de Masaya, que incluso se ofrece una recompensa de 5 mil dólares por quien dé noticias. Con su cabeza, dijo él. Es decir, esa fue la frase utilizada. Esa es una práctica que utilizan, si vos... Uno de los fenómenos y de los poderes fácticos más importantes del presente es la narcoactividad. Y en México, si vos te ves, todavía la semana pasada estaban ofreciendo una recompensa por quien diera con la cabeza de fulano y tal donde estaba oculto. Es decir, está recurriendo el gobierno o los simpatizantes del gobierno a este tipo de persecución. Y tenés el caso de Aurora Leitón de Matagalpa, que dijo que las amenazas ya no solo eran para ella, sino que eran excesivas a toda su familia. En otras palabras, yo creo que hay una política desacertada del gobierno porque la pregunta que vos que tenés que hacerte de manera inevitable es ¿Qué impacto ha tenido esto en el periodismo nacional? ¿Se han autocensurado? ¿Han dejado de informar para los medios que trabajan? Como ves que la respuesta es positiva de decir, vos, esto ya no puede el gobierno seguir abriendo o continuar con un frente de lucha que inauguró desde el 2007 con la creación de los foros sandinistas, que fue cuando provocó esa profunda ruptura en el periodismo nacional que implicó un retroceso y la cooptación tanto de la UPN como del Colegio de Periodistas de Nicaragua. Un colegio de periodistas inexistente. Desde que comenzó esta crisis el 18 de abril y cuando fueron atacados, golpeados, agredidos y heridos periodistas en Camino de Oriente, incluyendo al reportero gráfico de la AP, Alfredo Zúñiga, a mi colega Carlos Herrera, a Maynor Salazar también y una serie de periodistas, Julio López de Onda Local, que fue gravemente herido. El colegio de periodistas no se pronunció, no se ha pronunciado, no existe, sordo, ciego y mudo. O finge demencia como la finge también Rosario Murillo, que es la encargada de la política de comunicación del Estado. Yo creo que el silencio de las dos organizaciones gremiales es grave. Por eso es que los jóvenes que están graduándose en las universidades, en las carreras de comunicación o de periodismo no sienten el más mínimo interés de agremiarse. Porque si estas dos instancias fueron creadas precisamente para defender el ejercicio de la libertad de expresión y las agresiones que son víctimas las periodistas, porque este es un entompecimiento a la labor que realizan y si vos lo que tenés de parte de estas organizaciones es el silencio de si vos están de más. Pero fíjate que este silencio no es reciente. Si vos examinás ya desde el 2008 a esta parte, ya son más de 10 años, te encontrás que no hay el más mínimo interés de parte de estas organizaciones de por lo menos decir que no están de acuerdo con el tratamiento que reciben los periodistas. Ni siquiera hablo de confrontarse con el gobierno, hablo de tener una posición un poco condescendiente con los orígenes o con su razón de ser. Pero eso no se da, no se va a dar, no esperemos absolutamente nada de ello. Lo interesante fue que en el caso de Collado fue el respaldo inmediato que hubo de los periodistas nicaragüenses. Hubo dos plantones de seguido. Es decir, el periodismo nicaragüense, y es interesante recalcarlo, tiene una larga tradición de combatividad. Esa larga tradición que la vieja guardia del periodismo, estamos hablando los que combatieron a la dinastía somocista durante los 40, 50, 60 y 70, porque recordemos que fue el primero de marzo de 1978 que se creó la UPN, precisamente se dio para confrontar a la dinastía. Y esos, los jóvenes ahora, llenos de un enorme compromiso profesional, más que por intereses políticos o partidarios, que es la confusión que a veces se genera en los señalamientos que se le hacen, es que ellos salen al frente a defender el ejercicio de su profesión, porque piensan y creen, como la mayoría de los nicaragüenses, que el ejercicio del periodismo no debería ser criminalizado. Dos organizaciones importantes internacionales tomaron nota esta semana recién pasada de la situación grave de violencia, de agresiones, que estamos viviendo los periodistas y la prensa independiente de Nicaragua. Estuvo la Sociedad Interamericana de Prensa, una delegación de aquí que se reunió con directores de medios y con periodistas agredidos, y también Reporteros Sin Frontera, una organización también de mucho prestigio a nivel mundial que ha tomado nota de todas estas denuncias, acosos y agresiones. Además de lo que ya había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de exigir respeto al régimen, al trabajo de los periodistas. Yo no sé por qué el gobierno no logra bajar el gas con los periodistas. No sé. Lo que sí vos ves es que hay una constante que no supieron o no quisieron contemporizar con una prensa crítica. Y en Nicaragua hay una confusión enorme de suponer o de creer que cuando vos cuestionás o criticás es porque sos enemigo. Precisamente porque quienes polarizan la sociedad nicaragüense o quienes la han polarizado a través de la historia son precisamente los políticos. Y entonces ellos parten de esa premisa simplona pero grave o estás conmigo o estás contra mí. Y entonces todavía el disentimiento en Nicaragua y la tolerancia son ausentes dentro de las prácticas cotidianas o las rutinas cotidianas de los políticos en relación con los medios de comunicación. Y no podemos dejar de comentar el caso de la periodista alemana de este diario suizo. Ella fue a hacer su trabajo periodístico a entender qué estaba pasando con la toma de tierras en el occidente del país. En China esta gran inversión de capital suizo fue atacada, robada, le robaron sus libretas, cámaras, tarjetas de crédito, luego apareció un monto de 2 mil dólares gastado con su tarjeta de crédito en una agresión brutal contra una reportera extranjera. Sí, el caso de Weiss de la periodista suiza yo creo que va a tener y está teniendo un impacto internacional. No sé, el gobierno con esa lucidez que tienen en determinados temas perdió la brújula o su norte en relación con los periodistas porque si hay un campo sensible no solo interno sino externamente es como el estado de salud de la democracia, una cantidad de pueblo se mide por los niveles de tolerancia de una sociedad y la relación que guardan los gobiernos con la prensa. Pero aquí el caso de la periodista suiza fue el caso más impactante durante la semana. Era inevitable que suizos que están haciendo inversiones millonarias en Chinandega, los medios de comunicación se interesaran para ver qué es lo que estaba pasando. Al agredir a esta periodista, lejos de obtener un beneficio, el gobierno se ve sumamente afectado. Encuentra un enorme contrasecido en la actuación que tuvieron las personas que agredieron a la periodista suiza. Toma tierra, supuestamente enviadas por el gobierno en esta política de presión hacia el sector privado que se ha distanciado de esa relación que tenían con el presidente Adiel Ortega para hacer funcionar la macroeconomía del país. Nos queda poco tiempo, no comentamos al final las otras noticias que estaban aquí en la semana, pero un hecho destacable es el despliegue que la prensa nacional le ha dado a esta semana de más manifestaciones que hubo en el país. Esta semana, es decir, al cumplirse el sábado 18, los cuatro meses de lucha y de protestas en las calles de la ciudadanía, pues tenían inevitablemente los medios que tener una enorme apertura y dar a conocer cuáles iban a ser las manifestaciones que se iban a dar durante ese día. Y lo cierto es que, aparte de que los medios de comunicación informaron de una manera amplia, aquí los medios, sin pretenderlo, destacan un hecho, y es que con la pérdida de iniciativa que ha tenido el gobierno, pasando de una política informativa, proactiva a una política reactiva, a una política contestataria, si vos te fijas, Carlos, también le han robado la iniciativa en las manifestaciones, etc., y entonces se ve obligado a hacer contramarcha. Y lo que ocurrió ayer es lo que más impactó a la prensa nacional porque quienes iban en caravana para la ciudad de Masaya le pusieron un tranque en la entrada a las colinas. Luego tuvieron que irse por caminos alternos, por Sabana Grande, y tratar de entrar, y hubo detenidos y hubo balazos. Ya la gente no va a dejar de protestar. Yo creo que lo que dijo en su momento Bayardo Arce, el asesor económico del gobierno, debería de llamar a la reflexión a los gobernantes. ¿Qué están ganando con agredir a esta gente si vos lo dejas manifestarse de la manera pacífica? Yo creo que no va a ocurrir nada. A no ser que los servicios de información que ellos tienen creerían o pesa tanto Masaya, pesa tanto simbólicamente Masaya, que no es permisible que haya caravanas a manifestar la solidaridad en un momento también que los Masayas estaban manifestándose. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros aquí en el programa y hacer este análisis de las noticias de la semana.